Música Hoy vamos a instalar Hebreos 4, del 13 al 16 Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un mundo que fue intentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado Acerquémonos pues confiablemente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro Ok, hoy vamos a acercar estos versículos, pero si acabo por cuenta de esto, porque es algo que he estado unido, quiero que lo hagamos en el capítulo 5, del versículo 1 al 10 Por lo menos que la Biblia no existe ni con capítulos ni con versículos, ni con un texto, realmente aquí va todo sencillo Entonces, estamos hablando con lo que va a estar diciendo, si vamos a verlo, pero también en el capítulo 5 Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en los que Dios, en los que a Dios se refiere Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios ¿Cómo lo fue ahora? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendrador Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas Al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterno esa pasión para todos los que le obedecen Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec Listo, vamos a hablar Señor, le damos gracias por los privilegios que les están, Señor, respondiendo tu palabra Señor, tú dijiste, yo creo, que donde estos son más de Dios en tu nombre, tú estás aquí en medio de Dios Entonces, el Padre que abre Dios en tu nombre, Señor Entonces, queremos, Señor, conocerte Y conocimiento de los señores, son intelectuales, son conocimientos, Señor, que bajas, Señor, de corazón Y se vuelve vida, obras, Señor, de ayudas para que se sea Porque nosotros, como en el gatillo, en el capítulo de Melquisedec Para aplicar nuestra bella fe, Señor, yo le voy a orar, Señor, tu voluntad Señor, yo le doy gracias Gracias, Señor, por el privilegio, de verdad, Señor En muchos lugares del mundo, Señor, las personas que hacen esto, Señor En la fuerza de la vida, en la silenianza, en la policía de la cárcel Sin embargo, lo hace, Señor, porque entendieron que el día y la virtud, Señor Entonces, que nosotros, que estamos en un contexto más fácil, de forma de ser una libertad Todos lo tengamos como algo por menor, Señor No tengamos como algo deportivo Se dice, Señor, Señor, que de verdad, se dan sus privilegios, Señor Que les diga en tu palabra, Señor Así que, Padre de Dios, que seas tú hablando de nuestros corazones, de nuestros estilos, Señor Espíritu Santo, habla de mis leyes, como da Dios Nosotros tenemos otras esperanzas, por la parte de que eres tú El que hables con nosotros, Señor Y que nuestros, Señor, que nos enseña Así que, damos de ti, Señor Tengas mejor en nosotros No permita, Señor Que apartemos de mi izquierda y de ellos, Señor Y que te ayudemos por nuestras corazones, nuestras intenciones Señor, que eso nos permitemos, Señor Arrodillamos a lo que está en las escrituras, Señor Ayúdanos, Señor Obra Háblanos a nosotros Conocimiento de tus palabras El poder de tu palabra Y la sabiduría Para las palabras Que las llamamos En nombre de Jesús Amén Amén Listo Preguntas siempre De qué está hablando Esta porción Cuál sería El centro De la porción O de qué está hablando El doctor La palabra clara En el mensaje clara ¿En qué? ¿En qué se trata? ¿En qué vamos? ¿En qué? ¿En qué? Que nos ayude ¿En qué? Que nos ayuda Sí, pero La palabra ¿Cuál es el mensaje que está hablando ahí como tal? El mensaje ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué tiene un plato? ¿En qué? El tabla Es de sacerdotes Es de sacerdotes Somos sacerdotes Eso está hablando De hecho A veces los títulos que le colocaron los editores de la Biblia ¿Me ayudan? Porque a veces A veces A veces A veces De qué está hablando Esa película Para que la Biblia Si algunos tienen ahí Es de sacerdote ¿Qué dice ahí En el versículo 14? Jesús El gran Subo sacerdote Jesús El gran Subo sacerdote Y es que El verdadero Es de sacerdote Que el hombre está diciendo Oiga, oiga Jesús Es El segundo Es de sacerdote Esto no es una idea nueva Es de la idea Que va a ir expresando Desde Hebreos Ahí mismo Hebreos Capítulo 2 Versículos 17 Por lo tanto Era necesario Que Jesús Fuera igual A sus hermanos En todos sentidos Se hizo como nosotros Para poder ser Somos sacerdotes Bien Y aquí Como un vacío En su servicio A Dios De esta manera Jesús Pone ser un sacrificio Que quita los pecados El autor El autor Ya Ese tema Que le estamos Tocando ahorita Él ya lo había Tocado En el capítulo 2 Como no Tocamos en el capítulo 2 Ustedes Sabe que se acuerden ¿Qué es el capítulo 2 En el capítulo 2 Los que estuvieron acá O por qué O por qué El autor Le había tocado Ese tema De Jesús ¿Qué es el capítulo 2 Todos tenían a Moisés Como el Como digamos El superior A todos Los que Poder ser El superior A Jesús Los judíos Es como Como El autor Que les había dado La palabra de Dios Para decir la ley Ok Y Jesús Sí No Ahí está bien Está bien Tiene que ver Pero por qué En el capítulo 2 El autor Sabe que el cambio De Jesús Como es un sacerdote Como es un sacerdote Que es superior A todo lo que Yo decía antes Que iba Que necesito Algo más grande Algo más Sí Sí ¿Por qué? No está bien Pero por qué Pero sí ¿Por qué no pasa? Porque En el Antiguo Testamento Es un sacerdote Era el que Hacía El que Traba Atento Y ahora Es un sacerdote Y apagó La expresión De hecho En el capítulo 2 ¿Qué es lo que Hacía a Jesús Sumo sacerdote O el perfecto Sumo sacerdote ¿Le damos ahí? 2 17 Sí Por lo tanto Era necesario Que Jesús Fue igual A sus hermanos En todo sentido Se hizo como nosotros Para poder ser Sumo sacerdote Fiel Y compasión ¿Para poder ser Sumo sacerdote Que tiene que hacerse? Igual Dice que como uno De los otros Y dice que era necesario ¿Por qué? Sigue el libro Para poder ¿Pero? Para poder Sumo sacerdote Fiel Y compasión En su servicio A Dios De esta manera Jesús Puede ofrecer Los sacrificios Que quitan Los pecados De la gente Bueno ¿Por qué Jesús Según lo que Hacía a usted En el capítulo 2 Es sumo sacerdote O es capítulo Sumo sacerdote Porque Jesús Puede presentarse Que el fecho a Dios Mediante que Él se hace Como uno de nosotros ¿Por qué? ¿Por qué era necesario Que Jesús hiciera Un hombre? Eso también Ya lo vimos ¿Por qué? En el libro No hay libro Que nosotros Estamos viviendo Por decirlo así Pero para que Vaya a ser Una corposa Porque Por un hombre Entró el pecado A todos Y por un hombre Tenía que salir Por Jesús ¿Cómo? ¿Cómo sacerdote Jesús? Bueno Eso tiene que ver ¿Cómo es? Pero cuando Se un deslote Es decir La verdad que Se un deslote Es decir ¿Qué es lo que Hacía a Jesús Se un deslote Es decir Pero es que Este es un deslote Que este es un deslote Que me va a entender ¿Ustedes han visto Por ejemplo Cuando se estaba en una empresa Y usted Pide, pide, pide Y dice Ah pues este me va a pide Usted va como Sabe Como el chile La tienda tiene espacio Llega tarde No sueltas O el chile No sabe Lo que es lo que es Está acá Si usted hace Se puede renegar de eso Pero cuando Ustedes han visto Que por ejemplo Que es un buen líder Un jefe Alguien que estuvo En su pueste Que sabe Que es Incluso Él sabe Y Mire Y Este es un deslote ¿Ustedes van a saber Cómo es Y el hijo Y el hijo Y el hijo Y el hijo Bueno Pues ustedes Vayan a tener Es un Dios Dios le pone En la cabeza Y dice Que es Cristo Y mucha gente Dice Ah pues Cristo Tan mal Dice No le voy a hacer Milagro Y ya Pues estaría Tan mal Si las cosas Pues tan chévere Pues si Vayan a tener Lo mismo Hasta cuando No iba mejor Pero realmente Lo que está hablando De bien Es que no Jesús Vivió Y experimentó Lo mismo Que experimentamos Nosotros Eso es lo mismo Lo que el autor Está diciendo En estos tres Versículos Cuando vamos a leer Vamos a ver Que el autor Vuelve Dice lo mismo Oiga Es que Entienda que Jesús Incluso Se puede Comparecer Perfectamente Con usted Porque Él sabe Y sintió Que el digreso Él pasó Por nuestras Infiltraciones Y por nuestras Pruebas Para esos Tienes Y Ustedes Cuando Vuelve Por Dice Que alguien Que le da Un consejo Que sabe Que tiene La vida En esa misma De la Tiene Pero ¿Vas a Hay más? Te creo Que lo que Dice Es que No 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 Dios Dios Pues que Tú no Sabes Que Es Porque Tú Es Dios Y Yo La Vivi Y Y Peor Que Usted En ¿Quién? En Jesús Por eso Jesús Es perfecto Es un Dacetoso Él Tiene No Solo Porque Conoce No Solo Hace Que Se Pueda Comparecer De Nosotros La De Dios Acuerda Que Nos Somos Por Dios Sabe Si Cuando Usted Peca Dios Acuerda Y Usted Es Por Aunque Dios También Tiene Una Respuesta Para Que Eso Que Lo Tiene Encarnado Que Usted No Entiende No Yo Entiendo Yo Entiendo Y Yo No Cade Yo No Se De Mal No Dice Pero ¿Sabe Que Yo Sé Que Yo Tuve Esa Natural Que También Fui Testado De Más Que Se Puede Confadecer Mejor Con Nosotros Vamos Otra Ves Abre Los Cuatro Veamos Juntos Estos Cuatro Cárteles Dices Por favor En Jesús El Hijo De Dios Tenemos Un Plan Sumo Sacerdote Que Ha Entrado Al Cielo Así Que Sigamos Fiernos En La Fe Que Nenas Él Fue Tantado Como Somos Entrados Nosotros Con La Entonces Acerquémonos Con Confianza Al Trono De Dios Que Es Generoso Allí Les De Compasión Y Su Mundad Para Ajudarnos Cuando Lo Necesitemos Entonces Acerquémonos Confiadamente ¿Por Que Tiene Que Ser Porque Los Terminamos Estos Versículos Con Una Habitación Que Acercarse Confiadamente A Dios Pues Uno Por Lo Que Tiene Que Es Que Dios Perfeccionó En Su Hijo Que Es Esa Perfección De Poder Ser A Vivir Para Entenderlo Es 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 Obviamente Es Lo Que Estamos Viviendo El Primer Versículo Que Tú Tienes Del Capítulo 14 ¿Cómo comienza? Versículo 14 En Jesús En Jesús ¿Listo? Otra Versión ¿Cómo Tiene Versículo 14? Por Tanto Por Tanto Miren Se Se Haga A Tenta Que El Autor De Hebreos Dice Esto Muchas Veces Por Tanto Entonces Ahora Probablemente Porque Siempre Todo El Está Hablando Porque Es Que Es Hebreos De ¿Qué? Porque Todo Es Un Alimento Entonces Todo Es Cuando Tengo Que Vez Es Muy Yo Pensaba Que Tengo Que Que Entienda Bien La Idea De Que 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 Se Estar A Porque Es Que Es Que Está Super Interacionado Acordemos Que le alcanzamos a ver, ¿quién se acuerda? que Jesús hiciera un reposo que Jesús hiciera un reposo y vamos a llegar a los cuadros en México del 1 al 3 para que el paciente nos dé su boca porque esos tres versículos realmente es una conclusión de todo eso que él está hablando desde el versículo 1 al versículo 3 ¿quién lo lea? temamos pues, no sé si permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo de uno de vosotros, para que este amor ya ha comenzado ¿él comenzó a cómo? temamos pues o sea, ¿qué ese pues significa? porque está hablando también de qué? de algo y ya está hablando que acabó de hablar también ustedes realmente nos tendríamos que ir al capítulo 3 pero bueno, no hay capítulo 3 porque no nos va a dar la clase el capítulo 3 es la advertencia que el doctor da él toma como el ejemplo cuando el pueblo río es un libro que va destinado al pueblo judío mira que ellos conocen y saben la historia de su pueblo porque está escrito en ley él les recuerda cuando el pueblo judío tentó a ellos en el desierto ¿cómo lo tentó? Dios acababa de sacarlos a ellos de aquí les había mostrado sus obras que les había mostrado el mar el mar muerto les había mostrado su acompañamiento con la luna y el fuego les había mostrado las plagues de la luna y con los que murió todas las ideas que ellos vieron que se demostraba o sea, ellos habían visto el argumento fue de Dios pero ¿qué pasó? apenas que se den el desierto y comenzaron a tener amor o sea, dice que ellos renegaron contra Dios en el capítulo 3, capítulo 4 me hacen en la casa por repasar esto ¿cómo fue que ellos testaron a Dios? ¿cuál fue que ellos testaron a Dios? ¿cómo fue que ellos testaron a Dios? ¿qué hicieron? nos hace acabar este desierto para que muramos primero que todo renegaron y dijeron ¿acaso Dios está con nosotros? si Él está con nosotros ¿qué pasa? segundo, pues se dan cuenta de que Dios cuando me van a dar las palabras de la ley lo primero que hacen es cuando se dan cuenta que no se pierden unos días lo primero que hacen es armar lo que sea luego también lo bajan y comienzan a bajar el río entonces, es decir ¿cómo tan rápido el pueblo judío comenzó a atentar a Dios y a provocarlo? así, dice que el autor en este capítulo está diciendo oiga, ¿se acuerdan? ¿cómo nuestro pueblo testó a Dios? ¿cuál fue el castigo de Dios para ese talpó en ese momento? ¿a los que hicieron eso? pues que no entraran en el capítulo que no entraran en el reposo los puso a Bala 40 años en el desierto en un trayecto que normalmente no se entraban ni 4 días haciendo voy a mirar el mapa con lo que es un tricoló que Dios a mí sin Google Maps y de comer una ruta y la ruta que caminó son pocos días pero se llamaron 40 años ¿por qué? porque tentaron a Dios lo provocaron después de haber visto todo lo que Dios a mí había hecho dijeron Dios está con nosotros ¿sí o no? comenzaron a armar otros dioses falsos y renegaron entonces yo les digo ah bueno listo 40 ustedes no van a entrar el autor está mostrando en el capítulo 3 que la celería de Dios mire que Dios no fue como ay no se enteraron de mí pobrecito no dice que ya no ente ¿qué? yo les digo no ya si ya les ya les había abierto el mar rojo ya les había abierto la celería de Dios 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 literalmente ellos en un pueblo de esclavos se les escapó a la potencia que Dios la celería y ahora sí se lo negaron entonces ya me lo entienden que dice y esa relación queda en las dos bretas 40 años solo hay un par de las personas que entran y al final incluso ni siquiera Moisés entra ¿por qué Moisés no entra? porque eso está hablando de que Moisés es la dignificación de la ley dice que la ley no se va a entrar a la tierra 40 años ¿quién si entra? ¿de acuerdo? ¿quién es la genialidad en la época donde entra a la tierra 40 años ¿quién? Josué Josué es como un nombre similar a un nombre de Jesús como decían antes o aquel muy similar el nombre los dos tienen un significado en el rebreo significa Dios salva ¿te van a que Moisés que no se va a entrar en la ley? no la ley por la salvación de Dios si se hace está hablando de Jesús está hablando de la iglesia eso es lo que tiene que ver con nosotros porque la iglesia él es la lista en un viaje hacia ese reposo para esa tierra prometida eso es lo que está hablando ahora sí estamos en el capítulo 4 los primeros reciclos que es lo que estamos viendo hermanos de la salvación del mundo porque en cierto lugar digo así del séptimo día y reposo y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entreguené y aquellos a quienes primero se les anunció una buena nueva no entraron por causa de desobediencia otra vez determinó el día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurecáis vuestros corazones porque si no sueños hubiera dado el reposo no habría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las uñas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los finos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétalos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos tenemos que dar cuenta tenemos que dar cuenta cuenta también y lo que le diste bien entendiste el significado teológico de la representación que estaba pasando o que estaba dentro de los corazones que es lo que se presenta en los corazones justamente de guardar el reposo de guardar el reposo muy bien de no endurecer en estos corazones de no endurecer en estos corazones está bien muy bien que más habla ahí dice que Dios también guardó el séptimo día para que reposo ok si está hablando del séptimo día alguien más que más está hablando ahí que es lo que lo que está presentando el aportencio bueno porque no vamos a dejar el aportencio que es el reposo oiga ¿se acuerdan? él estaba en el capítulo 3 lo que pasó con el pueblo de Israel cuando tentó a Dios ahora está diciendo oiga nosotros también estamos en un proceso similar y está diciendo oiga además es el reposo del que habla Dios no es el reposo que les dio Josué porque si Josué les hubiera dado un reposo entonces ya que estamos esperando en teoría ya estaríamos en ese reposo después de eso oiga ustedes también pierden que es el reposo que Dios ha prometido a su pueblo o sea que el reposo realmente no era no era entrar a canar porque los hereditar tienen cuenta tienen que estar con Josué y antes allá no toca a unir sino los conquista Babilonia los conquista los griegos los conquista los romanos y ahora viene con esta venta la historia para llevarse a que tiene un reposo porque ahí es guerra ¿cierto? entonces el reposo realmente no fue el que le dio el suelo sino que hay un reposo que era el diente de Dios como el antiguo ¿a quién? a nosotros su iglesia pero se acuerdan con el pueblo que Dios no fue un interés de reposo por febridad que a ustedes no les vaya a pasar lo mismo y no entre a ese reposo de Dios porque están ¿qué? endurecidos de tu corazón con infecencia ¿cuál es el reposo de Dios? y por qué no la hace triunía ¿cierto? de las normas más duras y distintas que tiene el pueblo judío es la espetalidad de reposo de los problemas más duros que les tocaba para evitar a Jesús era el porqué de la espetalidad de reposo y nosotros vimos la clase pasada es que escribimos como siete versículos siete versículos donde dice la ley de serios guarden el día de reposo muchas veces siente que se guardan el día de reposo guardan el día de reposo sino que se mueren se ocupe la ley se tiene que matar la persona o sea una ley gravísima de infiltrar y Dios había puesto en sus mandamientos entonces lo que le daban el día de reposo es que guarden el día de reposo ¿por qué? porque Dios hizo su obra seis días y al ser triunía descansó pregunta ¿será que es que Dios le daba a la vez entre el domingo como bueno entre el domingo el sábado el sábado el sábado el ser triunía el sábado uno a la altura le va a dar algo que se le va ¿será que nos tenemos un Dios de este tipo de Dios religioso que todos se van a hacer ricos y en práctica y se dicen no, yo simplemente quiero que ustedes abongan por hacer mal entonces no hagan sé que es es de la forma para ser pensantes ¿para por qué Dios quería guardar el reposo? para que Dios para que Dios implicaba guardar el reposo o que era lo que realmente Dios hablaba del reposo vamos a multiplicar en una ley de San Joel 15-22 alguien que por favor busquen el Fernando Mateo o Mateo 12 y alguien que va buscando primero Samuel 15-22 y esta persona que busquen el Mateo es el Espino 3 ¿quién tiene el Mateo 12? ¿listo? vamos a ver el Mateo 12 el versículo 1 en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer yéndonos los fariseos le dijeron que aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les será lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes? ¿o no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culto? pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo hasta ahí está ahí Jesús unos discípulos que dice que él hambre y comienza a recoger espigas los fariseos elécticos que van a y van a ir a reclamar ante la ley ellos podían hacer eso o no podían hacer eso no tenían que hacer eso no tenían que hacer eso y pues la gente no está en la misma casada porque él le hace a los claudios hay como siempre desde el verso que él dice no se hace no se hace no se hace bueno entonces ellos van a ir a reclamar a Jesús y Jesús le responde y le da dos ejemplos ¿cuáles son los dos ejemplos? mantén los presentes muy bien vea tengo uno aquí David estos no son ejemplos al azar eso tiene un porqué le dice la cosa como David tomó los padres y no la pelotió con él ¿qué? y nos da y ahí sin culpa y por qué los sacerdotes profanan el día de reposo ¿cómo lo profanan? porque los sacerdotes tienen que trabajar en el día de reposo ellos tienen que circuncidad y tienen que considerar que el día de reposo lo hacen ¿pero son qué? son sin culpa ¿por qué? pero entonces tenemos un Dios bipolar un Dios que realiza uno haga pero después si haga si haga ¿de qué realmente habla el día de reposo? ¿y por qué Dios manda a tratar el día de reposo? porque se habla del séptimo día cuando se está hablando del reposo ¿sí? vamos a hablar del primero de Samuel versículo 15 el día de Dios que dice pero Samuel dijo ¿qué complace más del Señor? sacrificios que debe quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandatos del Señor es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios es mejor obedecerle que ofrecerle la gracia de los cantillos ok ¿hay otra versión que tenemos? se complace que va a estar todos los sobrecastos y unas comunidades como que se obedece las palabras de Jehová ciertamente lo debe de ser es mejor que los sacrificios el prestar atención que la voluntad de los cantos está diciendo oiga ¿será que no importa más que usted esté sacrificando a los corderos o que le obedezcan pero Dios manda a sacrificar a los corderos en la ley no manda Dios tiene que presentar no que es más el que va a presentar todos los días es el sumo sacerdote y eso hay también dos cuantos los nombres que dicen que todos los días los sacerdotes es el que se está presentando esa ofrenda pero no por lo largo de la pregunta ¿verdad que no se no es serio es que está diciendo bueno esto no es pecado pero primero tener un animalito y echar las grasas y quitar la sangre para poder perdonarlos ¿verdad que se da un de serio esa vitalidad o es serio que se goza con ese tipo de chocor animalismo lo que sea matar al animal o por qué Dios lo hacía ¿para qué le mandaban hacer sacrificios? pues para que lo hicieran para que pues lo lo hicieran para que lo hicieran pero para que lo hicieran ¿qué? o sea ¿por qué le digo sacrificio animal difícil perdón pues lo que pasa es que sacrificio no era cualquier sacrificio lo que ellos tenían que sacrificar era lo mejor que ellos tenían de pues de de su ganado o de sus cosechas también lo llevaban frente al tema sí entonces bueno entonces bueno yo decía eso no me sacrificio sobre el cordero no me sacrifican mejor porque a mí me gusta de callar entonces no me dicen que es que es que el libro le gusta el cordero basado y entonces está siempre el cordero y yo creo eso perdón en serio es que es el contrario de hecho el pueblo llega a pensar que es el contrario y la prometa hasta allá no tiene expresión porque dejando presiones mejores hay una madre dice que esa presión es el que estaba peor el cobre si lo que que sacrificio de los hombres y hace el cordero y se molesta y dice que usted la pieza que Dios se le hace un sacrificio más que usted no ¿por qué lo lezcan porque ellos hacen un sacrificio porque Dios está hablando de esa manera de la ley para que ellos entiendan que lo que va a perdonar el pecado es que es un sacrificio que sólo al proveer el sacrificio sólo al proveer el amor de alguien es que hay perdón de pecado es decir ese malaludo no es porque Dios ya no sabe que le gusta la sabe que le gusta el que le gusta pero es para que para ellos entiendan que hay un sacrificio de la espada el hombre Dios no se cose que se va a acercar a el hermano sino presta no está lo que quiere el que se va a sacrificar ¿quién? su hijo Jesús de igual manera el reposo el sábado así como en ese ejemplo también tiene un por qué y un para qué no es que se esté diciendo oiga yo quiero que el sábado no se no también se me quito todo semana es como el papá le dice no quiero que esto tiene nada salga porque no quiero porque sale mucho y se no me sale no me sale no 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 también estaba hablando de algo de un reposo y él dice guarda ese reposo guarda ese reposo y la vio en ese reposo y la aquí es una explicada que los aparecieron con lo que más rayaban con Jesús que es el reposo así como Dios hizo su creación en seis días cierto que reposa ese reposo viene siendo el sábado Dios cuando viene al mundo también hizo su hora en Jesús y cuando se dan cuenta Jesús cuando muere es el día de resposo Jesús muere antes de que comience el sábado el viernes es natal porque el sábado a veces comienza el viernes y pose de natal Dios permanece muerto todo el sábado dice que cuando es que Dios resucita es que apenas acuerda de reposo es que va María y van a resucitar es decir Dios también está hablando de que en un día también iba reposar de sus hombres cuando cuando es sacado su obra dice que es buena y descansa cuando Jesús termina su obra que dice la cruz dice consumado es el pan en el lo hace que hace entra y descansa entra en su reposo por eso dice ahí cuando le vimos que todos los que hemos quedido en él hemos entrado en que en su reposo cual es el reposo emergente la obra de Dios ¿cuál es la obra de Dios en Cristo para la mañana que él le tiene la gracia de Dios por eso que decía vengan a mí todos que estén cargados y yo los haré descansar tomás un yugo que es ligero y carga que es fácil de llevar y ya me va a hacer bajo una ley que Dios consiga que el regalo de la gracia es el reposo que damos cuando la ley es el que no te refieres como un descanso físico pero dices que descansa de toda su dura en el sábado no sé pero si me entiendo esa parte será que Dios se cansaba será que yo digo mamá ya hice todos los de las estrellas me cance voy a descansar será que Dios siendo impotente por eso le descanse pero él descansa por favor yo que a veces no piensa en ese dios mitológico como otras dios dios ¿será que es así? no Dios todo lo que va a ser su su en su humanidad pero entonces me dice bueno yo creo que por qué dios en la creación dice que toma un día de descanso si Dios se cansa pero Dios no se cansa Dios es impotente pero por qué habla de que hay un descanso de hecho Dios ni siquiera se cansa en el día de cosa vamos a Juan 15 Juan 15 Juan 5 17 a 18 Jesús le respondió mi padre estaba al trabajo y yo trabajando por esto lo que Dios aún más procuraba montarlo porque no solo que levantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su porque para haciéndose igual en los los míos le estaban peleando a ver que el salve y el enfermo el día de reposo y él le dice ¿sabe qué? Dios hoy está trabajando y yo también mi padre estaba trabajado y él también trabaja entonces ¿dónde está trabajando el día de reposo? sí está dando el día de reposo entonces ¿qué es lo que está hablando del día de reposo? que esa mente es que que Dios lleva reposo al hombre ese reposo realmente en la vida se ve muchas veces para el pueblo judío el reposo para leer Canaán que era cuando ellos iban a salir de la tierra de Egipto iban a llegar a la tierra prometida esto es un reposo pero para el pueblo judío para la iglesia ¿qué significa nosotros ese reposo? cuando Dios descansa nosotras ¿qué? cuando Jesús descansa su gloria completa su gloria y descansa ¿qué es lo que le da? la transformación de sus pecados y la gracia ese es el reposo que le da para la iglesia pero ahora lo que está diciendo ojo pero es que mis hijos suelen subir dados el reposo pues ya ya está el reposo pero para el pueblo de Dios hay otro reposo ¿por qué? porque realmente el reposo no era para nadie ¿se verá qué? la gracia la transformación en Jesucristo eso es el reposo pero también está diciendo yo lo que acabo viendo en Hebreos 3 y en Hebreos 4 que oiga ojo les pasa lo que les pasa a ellos llegan camino hacia el reposo se endurecieron se dejaron contra ellos y Dios les dio otra vez ¿qué? no va a ayudar en el reposo esa es la advertencia que les estaba viendo en el capítulo 3 en el capítulo 4 nosotros como iglesia los decentes nos obligaron usted ya estaba en el reposo de Dios y la sangre de su corazón como le pasó de sus hijos porque no piensen que si Dios va a estar siempre año o año así como con ellos fue duro cuando usted también puede llegar de otro o sea que usted ya pierda ese reposo es muy chévere para leer porque porque ahí nos damos cuenta que en realidad el pueblo de Israel reposó o sea el reposo del pueblo de Israel no empezó en la tierra de Canaán sino empezó cuando fue en el sacado de Egipto lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta el reposo de ellos igual nosotros nosotros digamos estamos esperando digamos ir al cielo con Dios pero mientras tanto nosotros estamos acá por el desierto pero nosotros el día que creímos ese día empezó nuestro reposo claro es que conmigo hay varios reposos realmente para el pueblo el reposo es la Cana para hacer ese momento el reposo es que nos libramos de la gracia tomamos el mismo Jesús que es dinero tomamos su gracia pero también hay un reposo que viene aquí que es la vida eterna eso es lo que lo que usted está haciendo pilas y usted se pierde se endurece y suelta ese reposo vamos a otra vez ayer de los para que hablamos de eso porque me está cortando la letra para poder en el camino de los 4 desde el versículo 4 dice porque en cierto lugar dijo hacía el septimoría y reposó Dios de todas sus obras en el septimoría y otra vez aquí lo entrarán en el reposo por lo tanto puesto que falta que algunos se entretener y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de esa evidencia que estaba en el pueblo judío otra vez determinó un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio como si si hubiera su voz no les cae nuestros corazones porque si Josué les hubiera dado el reposo no habría después de otro día si el reposo era el que dijo usted cuando no le caerá porque Dios vuelve y habla de reposo otra vez con David ah porque es que se me da el reposo también el reposo es lo que viene más adelante nueve por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios y dice porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras con un Dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de de sobreviviencia y con esa parte de la palabra de Dios no puede ser engañados vamos allá adelante en el versículo 14 dice lo que estamos diciendo por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios detengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado aceptemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de la gracia para lo oportuno socorro el autólogo que está diciendo es oiga filas no alcanza la meta filas no alcanza la meta filas no alcanza la meta y al final se está diciendo cuál es la meta en el versículo 16 dice acercámonos acercámonos acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que misericordia la gracia para lo oportuno o socorro ese es el reposo que haces formando y si como dice carnalmente nosotros a los que hemos creído hemos entrado a su reposo pero hay un reposo mayor en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo voy a decir al mundo si al pronto encontramos el reposo también el reposo para nosotros que esa vida eterna esa unión con Dios está abrenada y eso entre los tres se dice oiga filas filas lo pierdo como lo perdieron los judíos por hacer el deseo con Dios es que el reposo es la carne el reposo es la vida eterna aprenda lo que ellos pasaron para que a ustedes no les pase lo mismo el entendimiento del corazón es lo que usted dice en el agua hace ocho días ¿cómo se entiende el corazón? por el pecado el pecado lo que hace es que el corazón se merece antes pero un agua y yo peco todos los días entonces no puedo pecar que hablamos de esto el problema no es que no vayamos a pecar porque nosotros realmente pecamos que el que diga que no tiene pecado le ha hecho mentiroso todos pecan pero una cosa es vivir para el pecado y otra cosa es que nosotros pues en nuestra carne de pecado lo que siempre estamos preguntando es que alcanzar a Dios vivir para Dios esto es también diferente ¿qué pasa cuando usted venga y no se arrepiente? pues que eso comience a entrecer el corazón usted se va a puente entonces voy a hacer esto ¿qué pasa? como usted lo hace y Dios en su gracia si no pasa seguramente nada pues si se abaste pues no pasa nada entonces si se no lo vuelve a hacer como usted sabe si se me ha ido en el corazón de nosotros no pasa nada pues es que hace un repite y se va a pensar y cuando usted está dando cuenta le va a repite y le va a dar un poco usted por lo menos al principio se sentía mal se lo hacía pero ya esto lo va a decir ya no me importa y si sigue se va a pensar que el dolor de todo ese pecado que va a decir que cada vez hay que más de Dios ahí en el reposo entonces vamos una pregunta a llegar a estos tres versículos para entenderlo la pregunta si ya no entiendo la clase entonces Jesús el otro está hablando de que Jesús es el sumo sacerdote ya lo había tomado en el capítulo 2 ¿por qué? porque así como dice en el versículo 2 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras divinidades sino que puede ser tratado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado es que Jesús era sumo sacerdote ¿qué es lo que fue la función del sumo sacerdote? ¿qué es lo que decía el sumo sacerdote? vamos a números 28 dice habló el otro va a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda y van con mis ofrendas encendidas en dolor grato a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo y les dirás esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová dos corderos sin tacha de un año cada día será el lo que has con contigo un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la cadera de la tarde y la décima parte de una hefa de flor de harina amasada con un cuarto de y de aceite de olivas manchadas en ofrenda es un costo continuo que fue ordenado en el monte sin ahí para el grato ofrenda en sentida a Jehová y su libación la cuarta parte de un y con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en su santuario y ofrecerás el segundo cordero a la cadera de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en dolor grato a Jehová ¿qué harías de la tarde? es el que presenta las ofrendas exo capítulo 19 38 esto es lo que ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde además con cada cordero una décima parte de un nefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un nil de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un nil de vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida a Jehová esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabler en la curva de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí ok pero ¿quién es cara cuando tenía que presentar ese sacrificio? ¿cuándo? ¿todo? ¿todo? cuando usted está diciendo oiga quien sea el sacerdote porque si trabaja y él es ¿qué? él es libre de culpa pero el sacerdote creo que tiene que hacer ofrenda es ofrenda ¿quiénes son los sacerdotes del pueblo judío? vamos a Levítico capítulo 17 versículo 11 vamos desde 10 por favor ¿qué es lo que está diciendo yo sé en el versículo 11? la sangre ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué es lo que está diciendo? ¿de armamento de sangre? porque la sangre es lo que da expiación así que Dios no es que sea un fanático del gordo que les gusta ver a los animales por sobran su sangre Dios les trae el esponio y va a ver un derramamiento de sangre porque sólo a través de un derramamiento de sangre es que ustedes van a tener el esponio y el esponio entonces el sacerdote tiene que ofrecer todos los días ese cordero y tiene que mostrar ¿qué? la sangre de ese cordero ¿cierto? y esto ahora llegamos estos dos derramamientos según el postulio que viene siendo el número es el capítulo 1 versículo 47 esta parte no la voy a poder concluir pero siempre te va a bajar para aplicarlo porque vamos a cantar las 10 pero como para que como sea una diferencia que nos quedará ahí número 1 versículo 47 el capítulo el capítulo dice armamento de los levitas 47 dice pero los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos porque a lo que va a José diciendo solamente no encontrarás la tribu de Ereví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel sino que podrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todo sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen ellos llevarán el tabernáculo y todos sus seres ellos se tiran y acamparán alrededor del tabernáculo cuando el tabernáculo vaya a retornarse los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo vaya a detenerse los levitas lo armarán y el extraño que se acerque morirá los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su montera por sus ejércitos pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas de Israel aguardan el tabernáculo del testimonio e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas así lo hicieron ¿quiénes vemos en el teléfono de Israel? los descendientes de Levít pregunta Jesús es descendiente de Levít pero Jesús es un sacerdote ahí está nada más porque va a hablar después de que él pide una orden que es más que es una orden que hay muy poca información a mí a eso pero él pide la orden de Quisemel no de Levít comer los productos de la ley y eso también es decir que yo estaba que yo tenía 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 al punto ¿se acuerdan que cuando le quedaron y quedaron el pozo los falseos eso les da los ejemplos y le dicen oiga acuerdan cuando David tomó el que se le ponía aquí y le dio de comer y David le dice oiga que se acuerda 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 en el día de reposo y es que es sin culpa eso gustaba lo que se acuerda muy bien es que Jesús que le está diciendo oiga David no es culpable en el día de reposo no si los hombres son culpables no pero es que yo soy el que yo soy el hijo de David yo soy el que Jesús podía no ser que se acuerda porque no lo le daba cuando lo 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 que es el sacerdo y nos recuerdo que se acuerda por culpa cuando no es él que es un sacerdote y que es el hijo de la reposo porque entonces ustedes decían que el día de reposo era te voy a ganar porque Dios no quiere que ganar ahora porque es que hay algo que estaba hablando de aquí guardan su reposo guardan su gracia guardan su salvación entonces Jesús no solamente el sacerdote que hacía presentaba la sorpresa ¿cierto? Jesús es el sacerdote pero Jesús es que la misma ofrenda Jesús es el sacerdote la misma ofrenda dos en uno acuérdense que el tema del libro hebreos es que el doctor le está mostrando a los judíos como Jesús es superior a todas las instituciones que Dios tiene como sagradas y con incluso todas las instituciones que tiene Dios como sagradas realmente el que no está hablando de quien de Jesús está en lo que Jesús es el sacerdote y aparte de Dios es la misma ofrenda el ayuno hebreos capítulo 9 versículo 22 entonces el sacerdote todos los días de tu trabajo matando pero en la mañana y en la tarde derramar su sangre para que haya perdido los pecados bueno dijo Jesús pero los pecados no le ven en el ciclo 22 vamos a ver los pecados para para lograr dice y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace la misión fue pues necesario que las peculas de las cosas celestiales fuesen purificadas así por pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ¿se acuerdan que en la ley las cosas se criticaban con derramamiento de sangre ¿cierto? porque ahora las cosas celestiales tienen un mejor sacrificio ¿cuál es? porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entre el sur como entre el sur sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado hasta ahí entonces el sur no es solo el sur del norte sino que el sur no es el sur no es el sur sino que el sur no es el sur una vez con miedo con miedo con las prendas pero todo es lo que habla que está en el sur el sur como que dice Jesús ya que ya entra una vez y para siempre y lleva al perfecto sacrificio que dice el mismo con su sangre entonces y les está recordando cuando tenemos la edición que no es les está recordando todas las instituciones del antiguo de sanitario que sombras sombras que hablen de una verdad madre que la que Jesús Cristo terminemos otra vez vamos a leer entonces ahí el respeto otra vez para finalmente por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios detengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras debilidades sino uno que fue detectado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado es que como el pueblo judío cuando estuvieron intentados pues les decían una traje pues claro ellos tenían la ley de musés pero ellos todavía tenían las prácticas de la ley de los sacerdotes pero eso a usted si se le vio un sumo sacerdote y un sumo sacerdote que aparte ¿qué? lo entiendo si hay que usted entre comillas tienen las cosas mucho más fáciles que lo que tuvieron ellos es entre comillas mucho más fácil porque realmente a nosotros nos tocan más difícil porque nosotros no nos pide a nadie entonces comiéramos una libertad nosotros tenemos una libertad plena de decidir y eso nos hace complicado pero como usted no le pasa nada entonces es mucho más fácil endurecerse cuando usted hace las cosas que no le pasa nada él no va a endurecerse pero realmente hay que decir que oiga ustedes tienen un sumo sacerdote que los tienen ellos no lo tuvieron como usted tiene un sumo sacerdote entonces se va a endurecer va a perder el reposo y más ese sumo sacerdote que nos permite usted perfectamente eso me presta la verdad eso que me dice 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 acerquémonos pues confiablemente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y dar gracia para el oportuno socorro uno porque todos los sacerdotes tomados entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que también está rodeado de debilidad pues ¿qué está haciendo ahí? que el sol nacerote también era un hombre y cuando era hombre le decía ¿qué es eso? pero por eso llegaba si había un problema le decía si era un hombre también tenía debilidad y se le iba a decir sí eso que es eso que también he pasado por eso a lo siguiente que hubiera sido un Dios todo corazón importante dice pues este no lo entiende nunca va a saber por lo que yo pase y por causa de ella para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados de sí mismo como también por el pueblo como no se me pega pero es lo que es para él y para los demás y nadie toma para sí esta boda sino que el que ha pagado por Dios como lo fue Aarón así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo que sea un sacerdote sino que él dijo sino que tú eres único yo te he encontrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre y según la orden de Jesús y Cristo en los días de su carne ofreciendo reos y súplicas con una encamada de lágrimas al que le voy a llegar a la muerte por igual causa de tu suceso como reverente eso es lo que hablamos en el hecho dice y aunque era hijo por lo que pareció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado y no ser autor de tercera salvación para todos los que le obedecen y fue cargado por Dios sumo de derrote según la orden preguntes dudas muchas pero si está un poco más caliente en cuanto a reposo en cuanto a sacerdote lo que representaba es un sacerdote ahí ya nosotros estamos colocando como si somos los principales estamos a Jesús como es un sacerdote como en la frente de Dios ¿si? entonces hablamos también como que en el mundo de la gloria 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 todo lo que le preguntaba todo hablaba de Jesús y de Dios ¿por qué? en Jesús probarles ya lo que está hablando de esto oiga acuérdese que usted tiene un sacerdote que lo comprende que vivió lo que usted vivió de manera que ¿qué? cuando usted está en la situación dura cuando usted está en el desierto no se en el jefe vaya confiado delante de él a su trono y a la gracia cosa que yo quiero en la vida siempre es que ya vamos a ver usted a usted tiene muchas veces excusas para endurecerse muchas veces excusas para evitar ese reposo pues lo que usted decía hay que usar que si el hombre como va a hacer esas cosas que el hombre ha hecho hace bastante tiempo pero se ha arrepentido en cenizas pero yo estoy no es así nosotros su iglesia si estamos descansando de la ley descansando de su gracia ¿y qué está haciendo con su gracia? endurecerse como está como nosotros estamos para pecar mientras la gracia lo está pasando para endurecerse no, no va a eso de acuerdo usted tiene eso desde otro si tiene problemas vaya a él él no va a entender él le va a dar su gracia él no va a ayudar no va a dar